Muchas veces crees que el número de la balanza es la única forma en que puedes demostrarte a ti mismo o a los otros también, que tu dieta es la más cuidadosa, que la actividad física que estás realizando está surtiendo efecto, que te estás volviendo más saludable, pero a veces no es cierto. A veces pasas una semana comiendo sopa o una ensalada y no pierdes tanto peso como quisieras. Entonces piensas que todo el sacrificio fue en vano, tiras la toalla y comienzas a comer mal. ¡No puedes! Espera. ¿Quién no se ha sentido así? ¡Súper mal! Después de toda una semana intentar adelgazar y no lograrlo, porque a veces puede que no bajes de peso esta semana, pero si sigues comprometido con una nutrición cuidadosa, actividad física y todo eso, puede que en la próxima semana o en la siguiente consigas recoger los frutos de tu esfuerzo. ¡No es un sacrificio en vano! Por eso hoy te voy a enseñar el esquema del ayuno para que dejes de mirar solo los resultados de tu esfuerzo en la balanza y puedas ver tu cuerpo metabólicamente, los beneficios de tener una dieta más adecuada. Por eso vas a aumentar allí el ayuno intermitente y allí sí vas a disminuir la resistencia a la insulina, disminuir la presión arterial, disminuir el colesterol, regular los triglicéridos, y también perderás peso. ¡Genial! ¿No? Porque el ayuno no solo te ayudará a adelgazar, sino que te ayudará a mejorar tu metabolismo y a convertirte en una persona mucho más saludable. De nada sirve querer adelgazar, ayunar y comer todo lo que tienes por delante para compensar las horas que pasaste sin comer. De esta forma engordas en lugar de bajar de peso. Por eso estoy aquí para enseñarte cómo vas a hacer el ayuno intermitente de forma correcta, para que puedas perder peso y ser una persona más saludable. Y no tengas miedo de pasar hambre, porque te diré exactamente lo que vas a comer antes de empezar a ayunar, que tiene un truco para que no tengas hambre durante el ayuno. ¿Qué puedes comer durante el ayuno para no romper el ayuno y qué comerás una vez que termines el ayuno? Y ya le estás dando un like a este video, porque sé que estarás ayunando conmigo y que estaremos en el mismo equipo. Así que te voy a enseñar lo que vas a comer antes, durante y después del ayuno, para que realmente pierdas peso y lo mantengas bajo control, pero cuidado, embarazadas, mujeres que amamantan, niños pequeños, ¿quién más no puede? Ah, es posible que las personas que tienen muy bajo peso o presión arterial baja no se sientan bien al ayunar durante muchas horas, tengan cuidado. Y si eres deportista, presta atención a lo que puedes hacer, ¿vale? Pero durante el periodo en el que comes debes ser consciente de la cantidad de calorías que comes para que puedas crear masa y verte musculoso. Te aconsejo que comiences tu ayuno una vez a la semana y un máximo de 16 horas. Empieza con 12 horas, si te sientes seguro aumenta a las 13 horas, a las 14 horas, hasta las 16 horas. Créeme, la mayor parte del ayuno la pasarás durmiendo, ¿entendiste? Entonces disminuye, no tendrás hambre haciendo 16 horas, de hecho, nunca tendrás hambre si sigas mis consejos. Así que aquí está la cuestión, durante las primeras 4 horas, cuando ayunas, después de comer tu última comida, consume la energía de esa comida que hiciste, la proteína, el carbohidrato de la comida, así que debería tomar 3 a 4 horas para terminar todo esto. Entonces utilizarás tu reserva de energía, que sigue siendo la glucosa la principal fuente de energía. Para que no tengas hambre en esas primeras 4 horas, vas a realizar una comida baja en carbohidratos, ¿ok? Nada de despedirse de la comida, la comida estará ahí, ¿entendido? Será un salmoncito, un pollito, una pechuga de pollo a la plancha, quinoa, una ensalada cruda, o entonces, dame idea, una sopa de puerro, algo ligero, porque ahora vas a ayunar y tu cuerpo entrará en un proceso de renovación celular, que es la fase entre las 4 horas y las 16 horas del ayuno, que es cuando tu cuerpo comienza a aprovechar su propia reserva de energía. La glucosa sigue siendo la principal fuente, pero comienza a ser algo llamado autofagia, que es la parte brillante del ayuno, que es cuando tu cuerpo usa células que no son tan buenas, células más envejecidas, con proteínas envejecidas, que no funcionan tan bien y son utilizadas como fuente de energía. Y es esto, es una renovación celular increíble que hace que tu cuerpo mejore su metabolismo. Es por eso que el colesterol mejora, la presión arterial mejora, porque todo tu metabolismo funciona mejor, y estimula tu cuerpo, incluida la producción de células de defensa inmunológica más eficientes. No es asombrosa la parte del ayuno, y a partir de las 16 horas empezarás a utilizar la grasa almacenada, pero metabólicamente hasta las 16 horas eres una persona nueva, de ahí la ventaja de hacer un ayuno de 16 horas, y aquí es donde entra el truco, organizarte para cuando el ayuno termine, esto marcará toda la diferencia para que puedas potenciar todo el esfuerzo que hiciste durante ese periodo que te mantuviste en inanición, sin comer. ¡Ah! Inanición más o menos, porque puedes comer. ¿Qué? Puedes tomar café, puedes tomar té, puedes… todo sin azúcar, ¿verdad? Obviamente. Puedes poner un poco de grasa en tu café, imagina que te estás sintiendo sin energía y necesitas mantenerte toda la noche. ¿No puedes ayunar? ¡Puede! Pon una cucharada de aceite de coco en tu café y mantén el ayuno, no rompas tu ayuno. Una agua con limón, no rompe el ayuno, olvídate del azúcar, ¿ok? Y no puedes estar en tu lista de cosas para comer, en verdad, en tu vida, pero principalmente en ayunas. Nada de edulcorantes, nada de cosas artificiales, de azúcar y de productos industrializados, porque de esto se trata, ¿ok? Es mejorar, quieres mejorar, no es solo el momento en que no lo dejas, cuando no estás comiendo, es todo el proceso de evolución de tu dieta. El ayuno es solo un punto para ayudarte a evolucionar, ¿entendiste? Pero no olvides que la organización es la clave para que el ayuno funcione, porque no puedes pensar en lo que vas a comer cuando termine tu ayuno. ¡Ah! ¿Y qué voy a comer? ¿Ah? Porque luego vas a agarrar un pedazo de pan, ¿y qué hará tu cuerpo? Un pico de glucosa, ¿sabes? Y empiezas a morirte de hambre. Y luego este deseo de comer mucho después del ayuno estropea el resultado de la evolución metabólica que pretendes tener. Tienes que encarar el ayuno intermitente como una forma de mejorarte a ti mismo, de mejorar la forma en que miras la comida todo el tiempo, no solo antes de comenzar o después de terminar el ayuno. Y luego de pasar 12, 13, 14, 16 horas en ayuno, llega el momento más importante de tu ayuno y de una ya puedo felicitarte. ¡Felicidades! ¡Es hora de romper el ayuno! ¡Vamos a eso! Para romper el ayuno lo ideal es que tengas una comida, la primera con un índice glucémico bajo, entonces vas a poner un champiñón o un calabacín, un camote, una quinoa, ¿hmm? Luego se debe incluir una proteína de buena calidad que puede ser unas sardinas o un atún, una pechuguita de pollo, un bistec, lo que tú quieras, y esta comida puede ser baja en grasas. ¿Me expliqué? Lo que suelo hacer para romper mi ayuno es una sopa de huesos, un caldito de huesos. Entonces es así, pones 3 o 4 kilos de hueso de una carnicería de confianza, preferiblemente, con un hueso con tuétanos o médula ósea, que es lo que tiene el relleno, ¿ok? Luego le preguntas al carnicero, ¡quiero un hueso con tuétano! Y te venden el hueso con tuétano, el mismo que podrías darle a tu perrito. Esta vez lo vas a poner en tu olla para cocinarlo. Luego pondrás una cebolla, un ajo, un puerro, una zanahoria, solo para darle sabor, y 2 cucharadas de vinagre. Ponlo en una olla con mucha agua, tápalo y déjalo a fuego lento, 3, 4, 5, 6 horas, déjalo tranquilito allí. Luego al final de esto lo vas a colar y saldrá un caldo. A veces pongo, ¿sabes qué? 2 paticas de gallina para aumentar el colágeno, ¿verdad? Nunca está de masa. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Vas a agarrar ese caldo y lo meterás en el congelador, en diferentes frasquitos. Cada semana, después de que hagas el ayuno, puedes descongelar este caldito. Solo con esta agua llena de nutrientes le darás esa señal a tu cuerpo de que, mira, el ayuno se terminó, ahora vamos a empezar a comer. Aunque no existe un tipo de alimentación específica para hacer después del ayuno, yo recomiendo una dieta baja en carbohidratos o low carb. Por ejemplo, una buena comida es una pechuga de pollo, una quinoa y unos tomates asados. O entonces un salmón al vapor, con unas espinacas al ajillo, con aceite y un camote al horno. O aún más simple, una tortilla de champiñones, ¿entendido? Son comidas muy sencillas, pero ahora te voy a decir una lista de vegetales, de ingredientes bajos en carbohidratos que te ayudarán a realizar tus comidas después del ayuno y hacer tu vida más colorida, más saludable y más nutritiva. Entonces, son vegetales, son alimentos que puedes comer libremente y lo que quieras después de tu ayuno, brócoli, champiñones, espinacas, alcachofas, tomate, nabo, repollo, el brócoli, ya lo mencioné, la coliflor, las coles de Bruselas, la alcachofa, dije alcachofa, el calabacín o zapallo, la chicoria… Todos estos son alimentos con un índice glucémico bajo, que puedes consumir a tu antojo, pero recuerda que todo está relacionado con la variedad, la salud y la cantidad, ¿ok? Prepara unas espinacas al ajillo y con aceite, pero no tiene que ser un ramo de espinacas completo, ¿me expliqué? Pero come, come bien, y aquí hay otro gran truco para que tu ayuno sea aún mejor. Estos son vegetales que tienen muchas fibras solubles que hacen que tus intestinos funcionen mejor y liberen toxinas a través de las heces, ¿no es asombroso? Luego agrégale a estos vegetales una buena fuente de proteínas y también una buena fuente de grasas, y aquí tienes una comida maravillosa para que termines tu ayuno. Manzanas, peras, fresas, arándanos, frambuesas… son buenas opciones de frutas para comer después del ayuno, para romper tu ayuno, porque cuanto menos dulce es la fruta, menos fructosa tiene. ¿Es un azúcar natural? Sí, es cierto, pero es azúcar y también estimula la producción de insulina y no quieres un pico de glucosa en la sangre. Un detalle, masticar bien la comida es otra forma de hacer que el resto del sistema digestivo tenga menos trabajo en quitar las cosas, el oro, el valor de las partículas de los alimentos, ¿me expliqué? Por eso, amigo mío, trabaja los dientes, no seas flojo, trabaja intensamente allí, al inicio de la digestión. Y luego hay otra cosa, como tu estómago es elástico, el hecho de que estés sin comer por un tiempo hará con que tu estómago medio ajuste su tamaño, así que aprovecha este momento para comer solo lo que te cabe allí dentro. No necesitas comer la misma cantidad que antes, ve ajustando la cantidad de comida a tu nuevo yo, a tu nueva capacidad gástrica y ve comiendo cada vez menos, disfruta la comida, come mejor y cada vez menos. Creo que es el futuro, ¿sabes? La persona que vivirá más es la que va a comer menos, comer menos tiene que ver con oxidar menos, desgastar menos al cuerpo, es lo que pienso. Entonces, ¿cuál es el secreto de la vida, Tati? Si alguien me pregunta, es comer menos, lo que sea, porque al comer menos, lo malo se come poco, ¿no? Y es menos dañino, y lo que es bueno te hará bien aunque comas poco, ¿entendiste? Pero si crees que el ayuno intermitente es solo para adelgazar, siéntate, amigo mío, porque puedes explicarte cuáles son los beneficios para la salud que consigues con él, además de deshacerte de la grasa, que no sirve para nada, que está allí de sobra. En verdad, la pérdida de peso es una consecuencia de la mejoría del metabolismo y de la prevención de problemas crónicos y degenerativos, como la diabetes o el hígado graso, por ejemplo. Entonces, con el ayuno consigues disminuir el colesterol, regular la presión arterial, bajar los triglicéridos, ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, y todo esto se consigue cuando adelgazas. Por esto, el ayuno está relacionado con la pérdida de peso, pero tiene un beneficio mucho más amplio que solo ayudarte a adelgazar, ¿me expliqué? Así que profundiza en el ayuno intermitente, que creo que tu camino es por allí. Sabiendo con seguridad que quemarás grasa de tu cuerpo y perderás peso, enfócate en los otros beneficios para la salud del ayuno, y quita los ojos de la balanza. Bueno, solo mira así de vez en cuando, ¿ok? Para guiarte, pero piensa en los beneficios para tu cuerpo, puede ser en el rejuvenecimiento de adentro hacia afuera. ¿Me expliqué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!